Hola, estamos en el aire, estamos con Alberto Fernández Calvo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Presidente de Adau. Vamos a dejar al doctor que te pregunte, que hoy habló poquísimo aparte. Demasiado. Alberto, una de las cosas más interesantes que yo veo en la evolución de la Universidad Argentina se refiere a un aspecto en el que vos tenés una alta participación y un alto compromiso personal. Cuando yo estudiaba en la Universidad de la UBA, la actividad deportiva era prácticamente un entretenimiento marginal. La esencia de la actividad universitaria pasaba muy poquito por el deporte. Y yo veía que en las universidades inglesas y norteamericanas la actividad deportiva era sustantiva, mientras que para las universidades de tipo latinoamericana era, digamos, marginal. Con el correr del tiempo, en esta fenomenología de cambio de la universidad argentina y de la universidad latinoamericana, que copió muchos modelos provenientes del continente europeo y de Estados Unidos, la actividad fue creciendo al punto que se ha formado la asociación del deporte universitario que vos presidís. Y vos sos uno de los fundadores. Soy la universidad. La universidad, sí, pero vos particularmente te dedicaste a esto con mucha intensidad. Bueno, vos has sido un destacado ralber, un profesional. Ustedes no eran profesionales, pero digamos, viajaste por todo el mundo jugando con los Pumas, en fin. Tenías una actividad personalmente intensiva en un deporte importante, ¿no? No existían los Pumas en esa época. No existían, bueno, la espuma existía. Bueno, quiero preguntarte, ¿por qué causas crees vos que el deporte ha tomado una participación tan activa en la vida universitaria? ¿A qué se lo atribuís? Lamentablemente la contestación es mala. Se lo atribuyo al profesionalismo. A la repercusión que tuvo el deporte, gracias al profesionalismo, gracias a la gente que gana dinero con eso, en todos los medios. Y eso es mucho más popular y la gente lo ve con otros ojos, el deporte. Evidentemente, no es lo mismo en el año 40 jugar al rugby que en el año 2014 o 13, o dentro de dos años, que ya va a ser totalmente profesional. Es totalmente distinto. Y eso pasó con muchos deportes, ¿no? El tenis... Bueno, el tenis es un ejemplo. El handball. El handball, el básquet, todos los deportes. Hay una beta, que es el profesionalismo, y que todos apuntan a esa beta. Muy pocos hacen el deporte recreativo, nada más lo usan como deporte para llegar a un fin. Para vivir de eso, como una forma de vida, digamos. Sí, evidentemente no todos, porque hay una gran masa a matar, porque no todos pueden vivir de eso. Y no todos quieren serlo tampoco. Ni pueden serlo, ¿no? Ni pueden serlo. El ADAU se compone a partir de personas como vos, que en cada universidad toman el deporte universitario y se conectan por fuera de ese mundo competitivo que a veces tenemos las universidades privadas, ¿no? Sí, salvando algunas cosas privativas de cada universidad, todas las universidades son socias, las de gestión privada, son socias de ADAU. El tema fundamental es que no todas hacen deportes. Entonces, la cantidad, las que hacen deportes son las menos. Yo creo que ahora hay 65 universidades privadas, ¿no? De gestión privada o más o menos. Y realmente hay 27 que practican deportes. Menos de la mitad. Menos de la mitad. Son las que fueron las fundadoras originales de ADAU. ¿Y cómo es? ¿Los chicos se anotan y la universidad los prepara? No. ¿Cómo se rige? A ver, perdón. Eso que vos dijiste. Los socios de ADAU son las universidades, representadas por un individuo, en este caso soy yo. Sí, correcto. Por USE, ¿no? Lo que es importante es que los alumnos tengan facilidad de inscribirse y poder participar. ¿Los alumnos anotan, elige el deporte y se anotan en la universidad? La universidad tiene una página web que todos conocen, hay una hoja de deportes, dentro de los hojas de deportes hay todas las explicaciones de los deportes que se practican, cuáles son los días de entrenamiento, quiénes son los entrenadores y cómo se inscribe y el proceso de inscripción. Es una actividad no arancelada en casi todas las universidades, con muy pocas excepciones. Está dentro de... ¿Y tienen campos de deporte? No todas las universidades tienen campos de deporte, pero sí los alquilan. Ah, bueno, sí tienen, digamos, se los brindan, digamos. Se alquilan, si no son propios, se alquilan. Es decir, es difícil tener un campo propio, porque los estudiantes son muchos. Entonces, lo hizo la prueba Porto, pero no le alcanzaba el espacio que tenía para atender a todos los alumnos, ¿viste? Porque si todos quieren ir, tenés que tener un grupo propio. Para el alumno que la universidad lo alquile. Tenés que ser dueño de gimnasia y grima con las tres subcursales para que los alumnos usen este acceso directo, ¿viste? Si no tienen problemas. Y después hay torneos, campeonatos entre... Cadao organiza, de todos los deportes, un torneo anual. Este torneo anual tiene, respeta los periodos lectivos, o sea, el primer cuatrimestre y el segundo cuatrimestre. Y deja Julio en el medio, respetándole las fechas algias de los últimos parciales. Porque... Bueno, pobre, eso se estudia. Claro, entonces está todo preparado de esa manera. Nos queda poco tiempo, así que la última pregunta. Yo quería hacerme una pregunta. ¿Existe el llamado auge del fútbol femenino o es un invento periodístico? Yo creo que hay un reflejo de la presión periodística. Acá vino y hizo mucha fuerza el Barça. El Barça vino y ofreció, nos trató de convencer que hiciéramos fútbol femenino, fútbol femenino, que se comprometían con todo. No sé cuál era el fin, pero vinieron acá y dijeron, bueno, vamos a ver fútbol femenino. ¿Y en cuál es el deporte que más se anotan de todos los que tienen? Fútbol. Fútbol. Hombre-fútbol. Sí, hombre-fútbol. Hombre-fútbol. ¿Mujeres en cuál nos anotamos a ver? Te digo, de las 27, hockey y voley. Pues mirá. Mucha natación. Tengo dos golfistas buenas. ¿Y en ajedrez? No, mujeres no. ¿Mujeres? Tengo muy buenos ajedrecistas. En la universidad hay muy buenos ajedrecistas. Hay gran maestros, hay scratch de golf entre los estudiantes. Porque tienen un montón de deportes. Y la última cosa que dejaría que... Y nos vamos al corte. Se hizo ahora... La gran pelea era las universidades de gestión privada y la gestión pública. Ahí compiten. Nosotros admitimos que vengan y jueguen en nuestro torneo a las universidades públicas, de gestión pública. Ahora se hizo la federación, un grado más. Se hizo la federación de deporte amateur argentino. Que algún día, en otro capítulo, te la puedo explicar. Dale, quedas comprometido. Bueno, nos tenemos que ir a un corte. Un placer haberte tenido. Ustedes no se vayan, que el programa sigue. Uces. La excelencia, un compromiso. Un placer haberte tenido. Un placer haberte tenido. Gracias por ver el video.